Muy lento, vamos andando, muy lento, muy lento, y aquí nos paramos. Lento, muy lento, vamos andando, muy lento, y aquí nos paramos. Lento, muy lento, vamos andando, muy lento, y aquí nos paramos. Lento, muy lento, vamos y aquí nos paramos. Lento, muy lento, vamos y aquí nos paramos. Lento, muy lento, vamos y aquí nos paramos. Mueve la cintura, mueve la cintura. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!